Pedro Sánchez, medido, muy medido, porque estos son los vídeos Factoría Ferraz que nos envían. No sabemos ni cuándo el presidente ha estado, ni cuándo se ha grabado. Parece que es de día, por la luz de las ventanas, pero en fin. Estaba con su equipo diciéndoles, no os preocupéis, que os protegeré. ¿Cómo le ves a Pedro Sánchez? Aquí tengo bastante... Estas horas antes de que anunciaran el anuncio, el acuerdo también, ¿eh? Sí, aquí, mira, me han llamado la atención bastantes cosas y tengo como tres trozos. Porque él habla... Os quiero dar un mensaje triple. Habla de indignación, habla de solidaridad para con ellos y habla de reafirmación en el mensaje. Bueno, aquí me ha llamado muchísimo la atención, entre otras cosas, aparte del cuerpo, la voz. Y dirás, ¿cómo la voz? Pues porque todo el aparato fonador se tensa o se destensa y articula o no articula, según como yo me esté sintiendo. Entonces, una cosa es el discurso, que trata de que sea un discurso bastante fuerte, pero esa voz a lo que me lleva es a un estado corporal que nosotros llamamos menos tónico, que no me encaja. Un estado corporal menos tónico no tiene que ver con indignación, sino que tiene que ver más con... Me dejo ir. Es decir, yo lo asocio más con decepción. Decepción es que hay una expectativa que no se cumple. ¿Cómo os encaja esto que veo con el discurso? Cuando habla de la parte de que está indignado, realmente está indignado. O sea, tiene movimientos en las cejas. No le ha gustado que se manifiesten los ciudadanos a las puertas de la sede del Partido Socialista. Y concretamente cuando dice, hay imágenes, hay proclamas, nos quieren intimidar, ahí le salen microreacciones en la zona de la boca, curiosamente en el lado izquierdo. ¿Por qué digo en el lado izquierdo? Porque habla de nos quieren intimidar, pero el lado izquierdo es personal. O sea, toda esa indignación la siente... Está dolido y enfadado. Él, personalmente. Luego tiene otra parte en la que dice, vengo a expresar mi solidaridad para con vosotros. Ahí tiene muchísimo control. Las manos, se le mueve el brazo, se está controlando y protegiendo. Tengo la sensación, pero esto es, me estoy tirando a la piscina, de que le han dicho, tienes que ir a dar un mensaje. No ha sido algo que haya salido de él. Porque luego también tiene muchos autocontactos en la parte superior de las piernas, que es, quiero salir de aquí rápido. ¿Y a él le ves presidente, presidente? O sea, ¿sabe ya qué va a repetir? Yo aquí no le veo convencido, porque la parte final, que es la de reafirmación, toda esa parte con palabras como libertad, convivencia, derechos, vamos a tener gobierno, toda esa la hace con un mentón muy bajo. Es que le tiene que avisar la compañera, la asistente de prensa, no sé, que está a su lado. Es como se te ha olvidado decir que vamos a tener gobierno. Se te ha olvidado decir que vamos a tener gobierno. Efectivamente. Y ahí es donde a él se le baja. Y fíjate, igual que te decía con Puigdemont, se sitúa por encima, eso es me sitúo por debajo. Entonces, no hay correlación entre un mensaje de, oye, vamos a tener gobierno, con vamos a tener gobierno. Bueno, ahí todavía no tenían el pacto hecho. Ahora tiene que defenderlo. Eva, muchas gracias. Gracias.